ok go 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 encontré con esta cabrita aquí no sé lo que me va a hacer si me va a caer atrás o me va a seguir vámonos let's go no sé lo que yo me va a hacer pero haciendo ejercicio bye me la encontré aquí y ahora qué hacemos come on come on come on aquí hay chivo chivo en los estados unidos hay chivo me encontré con este chivo o esta cabrita iba primera vez que me encuentro cara a cara con una y ella se va ella se va como como ella se va y no me hace caso chivas déjame dejarla tranquila mejor para que no vaya a ser que me carga atrás y me ponga a correr de verdad